El título de universidad podemos pasar a ser una entidad, un ente de educación superior que ya no tiene el título de universidad y nos volveríamos liquidados. Dentro de esos factores está lo que tengamos gestión de calidad. Gestión de calidad que sería dictada por el gobierno, cuando dictaminada la directriz del gobierno. Fuera de ello, ese informe si da negativo, es de uso privativo del gobierno.